A ti vengo a despedirme mis hermanos Mis amigos quiero que comprendan todo Porque me alejo del pago y los seres más queridos Ocultando mi dolor con el corazón herido Así llevo mi desdicha y mis pesares Sin reproches, sin ofensa compartimos El aprecio más profundo de mis ángeles vividos Juntos todos los amores de mi pago tan querido El cariño que siempre guardé va latiendo por mi corazón Por ser dueño de un grato querer, no dudo jamás será realidad Si volviera algún día el amor, yo también a tu lado estaré En un mundo de dicha mayor, mi pago verá como cantaré Así llevo mi desdicha y mis pesares Sin reproches, sin ofensa compartimos El aprecio más profundo de mis ángeles vividos Juntos todos los amores de mi pago tan querido El cariño que siempre guardé El cariño que siempre guardé va latiendo por mi corazón ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.